Este fin de semana, la CDMX enfrenta un clima frío. La Conagua advierte sobre temperaturas bajas, poniendo en alerta a los capitalinos. Abrígate bien y mantente informado. La SGRPC emitió alertas por bajas temperaturas desde el miércoles. Alcaldías como Guajimalpa, Tlalpan y Magdalena Contreras esperan entre 4 y 6 grados. Prepárate para enfrentar el frío adecuadamente. Además del frío, se esperan lluvias en zonas de la CDMX. La combinación de precipitaciones y bajas temperaturas requiere precauciones. Mantente seco, seguro y atento a las condiciones climáticas. Temperaturas mínimas rondarán los 6 grados. Este clima podría persistir, con nubes y claros. Usa ropa adecuada y sigue recomendaciones de autoridades locales para protegerte del frío.